Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 29 de Agosto y recordamos el martirio de San Juan Bautista El Rey Herodes vivía amancebado con su propia cuñada Juan el Bautista fue a ver un día al Rey y le recriminó su vida corrompida No te es lícito vivir con tu cuñada, cambia de conducta Cállate, respondió el Rey, o te haré callar a la fuerza Juan no se cayó y fue arrojado a lo hondo de un calabozo Herodías, amante del Rey, bailó de alegría diabólica Un día Herodes ofreció un gran banquete y quería distraerse y distraer La atención del pueblo que apreciaba mucho a Juan La joven Salomé, hija de Herodías, danzó con tanta gracia y voluptuosidad Que dejó fascinados a los convidados Herodes llegó a decirle, pídeme lo que quieras, que te lo daré Aunque sea la mitad de mi reino Salomé fue a consultar a su madre y llegó el momento de librarse de aquella sombra inoportuna Y denunciadora Entonces le dice a la hija Pídele la cabeza de Juan el Bautista Horas después, la perversa Herodías recibía en una bandeja la cabeza ensangrentada del profeta Pero no soportó aquellos ojos que le parecían estar vivos Y que continuaban encarnando a aquella mujer perversa Censurándola y perdonándola También Herodes, roído por el remordimiento, nunca más tuvo sosiego El rostro de Juan lo perseguía día y noche Ante el rey defilaban sombras de los muchos inocentes que mandó a matar Murió en el destierro y en la soledad Pero Juan vive en la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!